hola bienvenidos otra vez a mi canal y esta semana quiero compartir con ustedes una de mis recetas preferidas del reino unido y son las papas al horno parece muy simple papas al horno un poco de papas las metes en el horno y ya pero realmente hay una técnica que se usa aquí para hacer unas papas que vienen crocantes y súper suaves por dentro a mí me fascinan cada vez que las hago tengo que hacer muchísimas porque me las como todas yo lo que voy a en este vídeo yo voy a mostrarles mi versión de cómo hacer esas papas prácticamente yo uso menos aceite de lo que normalmente se usa aquí porque me gusta hacerlas más no tan pesadas y no tan oleosas pero igual vienen unas papas súper crocantes y suavecitas por dentro que son realmente exquisitas las primeras dos cosas que tenemos que tener en cuenta es la papa hay que tratar de usar una papa que sea bien harinosa con bastante almidón que es lo que nos va a dar ese efecto de crocante y suave crocante por afuera y suave por adentro entonces eso es muy importante hay un tipo de papas este que aquí se llama un waxy que son papas que cuando las cocinas no quedan suaves no quedan esponjosas no quedan como como harinosas este tipo de papas no no funciona entonces lo primero es conseguir una papa que sea que tenga bastante almidón y que sea harinosa para que nos quede esa esa suavidad por dentro y crocante por afuera lo segundo es no voy a dar este canalista de cantidades porque realmente lo que quiero enseñar es la técnica cómo hacerlo y la misma técnica se puede aplicar teniendo 500 gramos de papas como teniendo 5 kilos de papas entonces lo que voy a hacer es mostrar la técnica y la cantidad de papas o la sal o lo que le quieran poner ya queda al gusto de cada quien entonces vamos a empezar con el vídeo antes si no estás suscrito al canal suscríbete al canal dándole al botón y clic en la campanita para que youtube te notifique cuando yo ponga un vídeo nuevo y bueno ahora sí nos vamos al vídeo y nos vemos la próxima con un vídeo nuevo chao entonces lo primero que hice fue pelar y cortar las papas en 4 o 6 pedazos dependiendo del tamaño de cada papa y si hay que pelarlas porque hacerlas con la piel no quedan igual de crocantes una vez esto se hierven las papas en agua caliente con un poco de sal más o menos se hierven entre 5 o 6 minutos dependiendo de la cantidad de papas lo importante es que hay que dejar la papa a mitad cocción es decir cuando la papa no esté completamente cocida sino la mitad una vez que la papa haya llegado a la mitad de la cocción se cuela y en el colador se empiezan a mover para romper un poco la parte exterior de la papa y esto es lo que nos va a dar esa parte crocante cuando la horneamos una vez que se hayan movido se dejan en el colador por unos 5 o 6 minutos para que se sequen un poco y mientras las papas se secan al vapor en el colador prendemos el horno a 220 grados centígrados para precalentarlo y además también voy a picar unas cuantas hojas de romero fresco que es completamente opcional pero que a mí me encanta como quedan con con la papa agarro las hojas y las picos bien 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 pequeñas pasado los 5 o 6 minutos ponemos las papas en una bandeja para hornear y como pueden ver las papas tienen la parte exterior como un poco quebrada y las papas están secas porque se secaron con el vapor en el colador esto esto nos va a dar la parte súper crocante por afuera y lo suavecito de adentro una vez que las ponemos en la bandeja yo le pongo aceite de oliva y la sazono con sal y pimienta negra al gusto y además el romero que piqué previamente y Luego las vamos a hornear por 40 minutos a 220 grados centígrados. Y este es el resultado final. Unas papas súper crujientes por afuera y suavecitas por dentro. Son de verdad exquisitas. Y yo, como le pongo poco aceite, también son súper livianas y para nada grasosas. Son de verdad exquisitas. Yo cada vez que las hago, tengo que hacer un montón porque me las como todas. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si no están suscritos, denle al botón para suscribirse y nos vemos la próxima vez con otro video. Chao.